Secretos tenemos tú y yo Soy la cura de tus males Y tú ya sabes que yo Estoy puesto para ti Cuando tú quieras El sabor de tu cuerpo envenena Y tú me llaman Más a las tres de la mañana Quieres recordar lo que hicimos ayer Me escribiste un email y yo no contesté Y tú me llaman Más a las tres de la mañana Quieres recordar lo que hicimos ayer Me escribiste un email y yo no contesté No contesté No aguanté, te escribí Alucino con lo que me haces sentir Ya contéstame, please So when you like the colors of you, Balvin, te pido Quédate en mí, vamos a hacerlo así Como yo quiera Te escribo a las tres, si no lo ves Te digo que así no son mis reglas Y sé que el que se enamora Está pa' ti pa' cualquier hora Te quiero contra el luz Tú eres mi único tabú Y sé que el que se enamora Está pa' ti pa' cualquier hora Te quiero contra el luz Tú eres mi único tabú Y tú me llamas A las tres de la mañana Quieres recordar lo que hicimos ayer Escribiste un M y yo no contesté Y tú me llamas A las tres de la mañana Quieres recordar lo que hicimos ayer Escribiste un M y yo no contesté Y me dan ganas de ti Y me dan ganas de ti, no me bailes así Trato de resistir pero no puedo fingir Quédate en mí, vamos a hacerlo así Como yo quiera Te escribo a las tres, si no lo ves Te digo que así no son mis reglas Dice que dice Dice que el que se enamora Se enamora Se enamora Se enamora Se enamora A las 3 de la mañana Quieres recordar lo que hicimos ayer Me escribiste un email y yo no lo contesté Ana Paula My girl Vicky de Sullivan Vicky de Sullivan